¡Hey muñequillos! Ayer estrenamos el esperado, el modo Battle Royale del Call of Duty, el cual ha sido todo un éxito. Personalmente me ha encantado esa sensación de batalla con unas detonaciones potentes y la posibilidad de desplazarnos en vehículos que han hecho de este Battle Royale una experiencia de juego que no os podéis perder. Para facilitarnos las cosas, la web oficial del Call of Duty, la cual os dejaré el enlace en la caja de descripción, incluye un mapa interactivo desglosado por sectores que cuenta con todos los detalles interesantes que debemos conocer para adentrarnos en el campo de batalla. Vamos a ver cómo interactuar con este mapa y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece conocer bien el mapa. Bueno, como veis, aquí tenemos el mapa interactivo y se divide en cinco sectores principales, cada uno segmentado del mapa en cinco áreas separadas. Como veis, aquí tenéis los cinco sectores y aquí abajo, bueno, aquí tenéis información en la parte izquierda que podéis ir leyendo y aquí los sectores, por ejemplo, le damos al sector 1, aquí lo abrimos, nos pone las zonas que tiene y al darle aquí en la zona, pues nos va a mostrar aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos, en este tiene 14 zonas, digamos, en la primera es la estación de bomberos, en este pues tenemos estadísticas y aquí información, por ejemplo, pues de aquí dice que un grupo de tres edificios en la cima de la presa que ofrece vistas dominantes de todo el mapa e incluso el propio Gulag. Bueno, ahí tenéis información y aquí lo que le podéis dar, lo interesante es, por ejemplo, si queréis saber en esta zona dónde están los vehículos, al pinchar aquí, ves, nos dice la zona de cada vehículo. Tener en cuenta que si alguien llega primero y se los lleva, pues como no caigáis ya rápido, no van a estar ahí porque la gente se los llevará. El juego dispone de cinco vehículos diferentes que lo vamos a hablar en otro vídeo, pero vale, aquí tenéis su ubicación, si queréis una tienda, aquí en las tiendas veis las ubicaciones. Estas tiendas, por ejemplo, comparado con el Apex, son como las balizas donde tú recuperas a la gente, tú vienes aquí y pagando 4.500 monedas puedes recuperarlo. Bueno, aparte de comprar escudos y, bueno, puedes abastecerte de materiales. Bueno, tenéis el cerdito, la información, la munición y, bueno, así vais pinchando en cada zona. Si queréis ver otra zona, está la número 1, es la estación de bomberos o vais, por ejemplo, a la 5, la entrada a oeste de la presa de Gora y, pues, lo mismo. Aquí tenéis estadísticas, tenéis información y, pues, dónde está cada cosa. Ahí lo vais teniendo. Volviendo, si queréis ver aquí otra zona, pues, nada, vais al sector 4, por ejemplo, y en el sector 4 le dais y lo mismo. Aquí tenéis el puente de Grazna, el bloque 6, el estadio Verdas, en el estadio, la primera partida yo caí en el estadio. Y nada, le podéis dar y vais a ver que tenéis ahí, pues, información detallada. Aquí tenemos el 14, aquí está el estadio, yo me fui recorriendo toda esta zona y me hice un montón de botín que eché. Hay dos tipos de juego, ya lo veremos. Battle Royale y el botín. Y nada, lo mismo, ponéis aquí, encendéis este y ahí tenéis, pues, las tiendas, tenéis los vehículos y todo lo demás. Y nada, prácticamente, pues, es eso. Vais viendo el mapa y así vais a saber, pues, dónde están las cosas cuando caigáis. Aquí tenéis mucha información, salen las fotos. Y, bueno, va a ser una gran ayuda para a la hora de caer ya, pues, que vayáis. Mira, el sector este, aquí el de la prisión, está súper guapo cuando te matan y te meten ahí a la cárcel. Y tienes una oportunidad de, te retas con uno y, bueno, pues, si le ganas ya simplemente sales al mapa. Y si pierdes, pues, tienen tus compañeros la oportunidad de, pagando dinero en la tienda, pues, recuperarte. De todas formas, lo que, lo mejor es, pues, eso, ganar esa batalla y salir ya directamente. Y no se tienen que gastar dinero. Pues nada, como veis, con este mapa, aquí tenéis ya toda la información. Alijos y, bueno, seguís bajando. Vais a ver que aquí, ahí tienes, en cada zona, te lo tiene todo detallado. Pues nada, lo demás es que vayáis entrando vosotros y os aprendáis bien el mapa. Y así cuando caigáis, tendréis ventaja sobre los demás. Conocer la zona es importante en todos los Battle Royale. Venga, nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de este juegazo porque la verdad es que va a dar mucho de que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!